Muy buenos días a todos, que todo Barujasen por regalo que nos concede. Ya estamos al tercer día de la semana y estamos a un nuevo mes. El mes de Cibarujasen, Roto de Stop a todos. Vamos entonces a dar el comienzo. Hay una pregunta que me llamó la atención. Cada persona la pregunta, lo siguiente. Pregunta que, yo soy Benenoa y solo le rindo servicio al tío de Israel. ¿Por qué no puedo entrar a una sinagoga? No soy idolatral. Muy bien, hay varios factores. Voy a llevar los factores un poco más sensibles, más sencillos que puedan entender. Primeramente, la sinagoga está hecha para un judío. No está hecha para un no judío. Así que es como una iglesia cristiana está hecha para un cristiano, para un no judío. Y la sinagoga, la iglesia, la iglesia no está hecha para judíos. Primero, si está hecha para judíos. No, está hecha para judíos si están de acuerdo a lo que ellos creen. Y también no está hecha para judíos. Entonces, puede ser lo primero. Lo segundo, aunque una persona puede decir que es Benenoa, uno nunca sabe si esa persona en su corazón cree de un dios ajeno. Realmente, que necesita sacar su chico. Tercero, no podemos engañar a otra persona. Hay muchas personas que se hacen pasar por el judío o porque quieren entrar a una sinagoga o un montón de cosas y realmente siguen creyendo en Yeshua. Y siguen creyendo, haciendo sus cansananerías, inclusive conversando con personas que creen en Yeshua. Eso es lo tercero. Cuarto, con una persona que es Benenoa, por ejemplo, tú puedes ver a una persona que no es judía y te dice que Dios te bendiga. Tú sabes, si tú le respondes a mí, tú sabes que esa persona tiene una idolatría con Yeshua, estás desconfiéndole, estás aceptando a esa persona, tienes, no te importa esa persona es idolata y tú estás respondiéndote, así que eres también idolata. O sea, no le puedes responder a una persona, de esas tiene que decirle que está bendita, dígalele, amén. ¿Sabes qué? Pero no tienes un dios verdadero. ¿Eh? No tienes un dios verdadero. Pero no tienes un dios verdadero. Pero no tienes un dios verdadero. Amén. O sea, no tienes un dios verdadero. O sea, al no tener un dios verdadero, si usted le responde que usted es brega, estás herido a letra. Tienes que, tienes que, la tuera dice, tienes que aprenderlo. Tienes que decirle, eso no está bien. No estás adorando a un dios falso. ¿Está bien? Quinta. Realmente el pueblo judío no se siente cómodo. Nosotros los judíos no sentimos cómodos cuando una persona es más judía. Sentimos incómodos. Sexto, nadie está diciendo que no puede entrar a una sinagoga. Puede una persona entrar a una sinagoga, lo que no puede hacer es el servicio de la sinagoga. Puede entrar a una sinagoga y puede mirar. Hay muchos judíos que, ¿verdad? Personas que, y la persona que va a reparar, la persona que va a limpiar, entra a una sinagoga. Pueden entrar a una sinagoga, pueden ver, pero no pueden hacer las liturgias. Participar en el servicio del doble. ¿Bien? Otro punto. Una persona que quiere, ¿verdad? ¿Verdad? Puede hacer un venenoa, puede convertirse en judaísmo. Está bien. Conoce, cree en el único Dios. Baruj Hashem por eso, mil veces. Y sabe, ¿verdad? Cree en monoteísmo. Baruj Hashem por eso también. ¿Ok? Pero, como ayer llevé un mensaje, conoce tu lugar. Cada persona necesita conocer su lugar. El judío, con el judío. El no judío, con el no judío. ¿Bien? Así, todo el mundo vive en paz, y todo el mundo vive en paz. ¿Verdad? Bien, tranquilo. ¿Bien? Eso no significa que el judío deshechace o odie al no judío. No, al contrario, tenemos que amarlo. Porque extranjeros fuimos a la tierra de esto. ¿Eh? No podemos juzgar a nadie. Porque también nosotros tenemos defectos que, y si no queremos que a cada persona nos trate con juicio, que nos trate con misericordia, tenemos que hacer lo mismo. Pero claramente, no porque Dios ahora me va tratando. No, no. Corregir a una persona es ayudarla. Juzgarla es destruir. ¿Ok? O la persona se va a sentir mal, va a coger rebeldía, va a coger rebeldía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Es muy malo cuando uno ve a una persona que te mira así de abajo. A mí también no me gusta eso. ¿Por qué? Porque si fuiste ejemplo, estás haciendo ejemplo una sinagoga, y te mira así de abajo, ya perdiste completamente el don. ¿Eh? Porque juzgaste. Juzgar le toca solamente a cada persona. Podemos ayudar, podemos instruir, pero no podemos tocar, tomar decisiones de un ser humano, porque Dios tampoco las toma. Dios dio un libro vendido para que aprendamos por nuestras propias caídas, por nuestros propios caminos, por nuestras propias decisiones, lo que es el valor que tiene Dios, ¿verdad? Las cosas buenas. Cada uno toma una decisión, y cada uno al final va a aprender, tanto de una cosa como de la otra. Que tengan excelente mañana, que cada uno de los dos les permita este maravilloso mes de Sivan, el número tres, este es el mes del cero, tenemos tres libros, y tres partes de la toga, y también el número tres tiene un significado muy importante. Así que es algo cabalístico, no voy a hablar de Tama Cabalístico, porque realmente no me baso mucho a los temas cabalísticos, pero sí que a Dios les permita un mes lleno de bendiciones, muchas buenas noticias, que podamos cada día acercarnos más a Dios, a Cado y a Caché, y que podamos abrazar, recordemos algo interesante esta mañana, me vino antes de retirar el pelón, les quería decir algo muy interesante, muy importante. Recuerden que la toga no es ley, es vida. Si tenemos la elección de abrazar la vida, bueno, a través de la toga. Que tengan excelente día. Salud, Marek, hasta el 12, rojo de esta hora a todos. Marek, 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 Gracias.